Y la va a meter Quintero, atentos a Pinol, atentos a Prato sobre el arca, ¡qué golazo! River despliega, 5 hombres, más Nacho Fernández para el rebote, todos esperando el centro. ¿Y a dónde la mete Quintero? ¿En qué lugar entra? Absolutamente imposible para Arias, pegadito al ángulo, fuerte con rosca, una genialidad, frotó la lámpara, Juan Fernando Quintero para poner a River 1 a 0. ¡No hay chance! ¡Utí! ¡He-hah-hah! ¡He-hah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡It's the old familiar result! ¡Oh! ¡And it's the old familiar result! ¡Ah! Es marzo! ¡Ale a marzo! ¡Va un marzo! ¡Harvey Wilson! ¡Ale a marzo! ¡Aule a marzo! ¡Va un marzo! ¡Harvey Wilson! Hago el tiempo de Ramsey y después de la vuelta de vestir. Harry Wilson a funcionado. ¡Qué una pierna excepcionala! ¡Suscríbete!